El San Roque viaja al Municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera para enfrentarse al rival correspondiente a la jornada octava de segunda andaluza Cádiz. Se trata de un equipo que se encuentra en la zona media de la tabla en el décimo puesto con 10 puntos. Durante la contienda anterior arañó un punto en casa de su empate sin goles contra el Bejer Balompié. Por su parte el conjunto rojillo va tercero con 15 puntos colocado en puestos de ascenso para seguir la misma tónica ya que sólo ha perdido un partido en la sexta jornada de liga. La pasada semana el San Roque ofreció un magnífico partido en el Manolo Mesa ante el puerto Real B con resultado de 4 a 1 y quiere repetir la experiencia ahora a domicilio.